Dime siempre, el niño que me está casando Sabes que estoy sufriendo, es todo lo que me queda de mí Porca a mí, y la de la cama, y la de la cama Y se quedó igual, y yo ya sé así Estaba buscando, porca a mí, y la de la cama Y se quedó igual, y yo ya sé así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!